La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fría ni nos cocina en un sartén Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás Bajo el mar Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural La mala raya tocará, el estudio se unirá Siempre hay ritmo, ritmo manino bajo el mar Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo Ponle atención, verás la trompeta y el tambor Disfruta de tu canción Con la marimba y el violín La trucha golpeando, el otro cantando Sin olvidarnos, eres valín ¡Que empiece la función! Bajo el mar Bajo el mar Hay bailarinas, son las sardinas, ven a bailar ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas, son las almejas, bajo el mar Y las babosas, son ganjocosas, bajo el mar El caracol es saxofonista Y las burbujas entiendan la pista Para que bailes en esta fiesta, bajo el mar ¡Gracias! C Urbujas entiendan la pista